El caracol es verde y café El caracol es lento El caracol es rápido Es tu turno El monstruo es verde y feo El pingüino es bonito Es tu turno El sol es caliente La nieve es fría y blanca El muñeco de nieve es frío y blanco Es tu turno Es tu turno La oruca es amarilla y verde La oruca es corta La oruca es larga Es tu turno Es tu turno La vaca es gorda Es tu turno 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 Es tu turno